¡Suscríbete al canal! Busqué los caminos de la verdad en tu piel Descubro que el mundo gira al revés que ayer Y encontré tanta pasión en tus ojos y en tu voz Escucho el amor golpear y sé que voy a llegar Para enamorarte, para amarte no hace falta una razón Porque te deseo y quiero estar entre tus besos Para enamorarte, para amarte no hace falta una razón Porque tu perfume se ha clavado aquí en mis huesos Porque enamorarte para mí es un nuevo sueño Hola Sí, él habla. ¿Quién es? Aldo Santiago, basta. ¿Qué haces? No aguanto más. No puedo más. Tengo que decirte la verdad. ¿De qué hablas, Gigi? Te mentí. Perdón. Permiso, ¿eh? ¿Con qué me mentiste? ¿Qué pasó? Eh... Yo conozco a Aldo y vos también lo conoces ¿A qué? Sí, es la persona que nos está siguiendo hace unos días ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿En serio me estás diciendo? No te creo Pero te lo juro, en serio Me estás cargando ¿Cómo te voy a estar cargando? ¿Lo viste que le saca así como más en medio de rollo de máquina? ¿Estás loco? Estás muy loco ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Es más, te voy a hacer una cosa Escuchame bien lo que te digo Cuando esas personas lleguen a Tokio Y vayan a revelar la foto Si me vean a mí En esa foto te van a venir a buscar Seguro, te van a matar ¿Me van a venir a buscar? ¿Pero qué? ¿Por matarme? No, por felicitarme ¿No? Escuchame, ¿dónde vas a encontrar en Japón Una becesa natural tan linda como vos? No, no, tú es increíble ¿Te dije alguna vez que tú es increíble? ¿Sí? Sí Eh, qué cara, ¿qué pasa? Te agarró el cargo de conciencia por lo que hiciste Me parece perfecto, me parece perfecto No, no es por eso No, ¿y entonces por qué? Por... Por lo que dijiste en la pensión ¿Lo que dije en la pensión? ¿Qué cosas? No sé, ¿qué dices? Eso de que... De que yo va, de que vos serías feliz conmigo Ah, eso Sí, es que es verdad Yo sería muy feliz con vos Sí, pero no No es así, porque... Para ser feliz tenés que estar enamorada con otra persona Y vos estás enamorada de Santiago Y vos ves que eso me hace feliz a mí No, no me hace feliz Pero igual, vos sabés enamorada de él Y nunca te lo vas a poder sacar de la cabeza Y por más que lo pienses y lo piensas Y me digas que no y... Y no sé, me mientas Yo... Sé que no porque te lo puedo leer en los ojos La verdad que sí, pero... No sabés cómo me gustaría poder olvidarme de Santiago O sea que el tipo es un usurero Yo pensé que la deuda la tenía con el banco No No, ojalá hubiera sido con el banco Por eso mi papá está tan atado de pies y manos Porque... El tipo le hizo filmar unos papeles que... Que mi papá pensó que iba a levantar fácilmente Pero... Después las cosas en la bodega se complicaron y... Y para colmo se perdió toda una cosecha, así que... Ahora... Lo que yo no entiendo es por qué te sigue a vos Y por qué me estás llamando a mí Eso es lo raro Es que... Me sigue a mí porque a mi papá ya lo apretó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no sé, no logro entenderte, ¿no? Es que no sabés lo que es ese tipo, Santi No sabés lo que es Y para colmo no podemos denunciarlo Es que está hecho todo por izquierda el préstamo Nosotros no podemos ir a denunciar una cosa así A mi papá no le conviene Por eso está todo mal ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué, Hugo? Digo Voy a ser tu esposo Y soy el padre de tu hijo ¿O no? No, 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 no... ¿Qué pasa, Teo? Dormí, dormí. ¿Qué estás haciendo? Me voy. ¿Cómo que te vas? Sí, me voy, me voy. ¿A dónde te vas? Conseguí otro lugar donde vivir. ¿Quién es? Perdóname, mi amor, te desperté. Ah, no, lo que pasa es que me vine a cambiar porque estoy redecorando mi cuarto. ¿Sabías que tengo un cuarto nuevo? Y la pintura me pone mal, me irrita la garganta. No te molesta, ¿no? Te cambiás y te vas. Sí, sí, claro. Ya me voy. Qué pena que no puedas verme. Estoy desnudita. Ay, Arturo, no tengas miedo. No te voy a lastimar. Todo lo contrario. ¿Te acordás? Cuando te gustaba acariciarme y te excitabas. Ay, sí. Yo me acuerdo y me derrito. Ah. Pero no. Qué lástima. El médico dijo que nada de nada. Por eso me contraté un profesor de padel. Ay, no te pongas mal. Es para descargar energías. ¿Qué te pensaste? Otra vez será. ¿Va a hacer frío afuera? Sí, bastante. Pase, pase frío. Abrigate. Sí. Bueno, yo me voy. Voy para el supermercado. ¿Alguien necesita algo? Vos sabés, Pato, yo no. No, no hace falta nada, Daniel, no. Bueno. Chau. 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 ¿Este disco es tuyo o es mío? Es de los dos. Como casi todo lo que hay acá. No, pero llévalo. Llévalo. Bueno. Igual si lo necesito o me pasa que extraño mucho algún tema que esté en algún CD, te lo puedo pedir y listo. Y vos lo mismo. Dale. Está bueno eso. Chau. Chau. Bueno, ¿qué querés que te diga, Iván? Me parece muy mal que no vayas. Abuela, abuela, te pido un favor. No me rompas más. Un favor, no. Tendría que ir a ese casamiento. Bueno, pero dije que no ya. Pero dime, Iván, vos y Santiago son amigos de que eran chiquitos así. Sí, justamente, éramos amigos. Y bueno, ahora son grandes, justamente. ¿Por qué no se ponen a hablar frente a frente como dos personas adultas? ¿Qué puede haber pasado además de tan grave? Que se rompe así uno que está de tantos años. El pan lactal que estaba en la ladera, abuela. ¿Dónde está? ¿Vos te lo comiste? Yo. ¿Eh? ¿Cómo es al revés? Qué poco me observás. Qué poco te fijás en tu abuela. Hace 15 días que por esta boca no pasa un solo hidrato de carbono. ¿Y qué trabajo me cuesta? Porque tengo voluntad de hierro. ¿Sabés por qué no hago para meterme en ese conjunto que me cumplí para el casamiento de Santiago? Al cual encima vos no querés ir. Y dale con lo mismo, y dale con lo mismo. Hoy me subo última palabra. ¿Qué es esto? ¿Qué es qué? Esto. ¿Qué es eso? ¿Quién despanzurró al pan así? Pero pobre pan, le arrancaron el alma. Así que ni un solo hidrato de carbono cruzó por esa boca. No matala, mechita. Ni un sándwich tranquilo se puede comer en esta casa. No me creyó. Justo ahora que era verdad. Perdón que la interrumpa. Una duda. Quiero imaginar que ese no es el pan lactal que estaba en la heladera. ¿Esta? Sí. ¿Y eso qué es? Muñecos. ¿De pan? Sí, me gusta hacerlos. Y no tuvo mejor idea que hacerlo con la miga de pan que iba a ser para mi sándwich. No, no. Con el pan que estaba en la heladera. Una cosita. Una cosita más. Ese pan lactal era para mi sándwich. Yo estuve afuera todo el día. Todo el día en la calle. Y vine con hambre. Y... Nada. Nada. No llores, no llores. No pasó nada, mi amor. No llores, no llores. Yo lo escuché primero, Nina. ¿Y cómo sabés si estábamos las dos acá? ¿Qué tenés poderes extrasensoriales ahora? No, no. No tengo tapones de cera en los oídos como otras. Me estás diciendo sucia. Sí. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Que la que tu amiga se quiere que pueda encontrar ella. Que la reina de la cita. Claro, no. Y corta, corta. La reina de la cita. Corta, corta. Ya, pará. Paren. Paren. De a una. ¿Quién llamó? ¿Quién es? El papá de Tommy llamó. ¿Y sabés qué iba a hacer? Lo iba a insultar la tarada esa. Sí, ¿qué? ¿Y por qué no? ¡Es mi papá! ¡Es mi papi! ¡Déjenme hablar con mi papá! Hola, Tommy. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos cómo estás? ¿Yo? ¿Yo? Yo estoy bien. Estoy a punto de subir al avión. ¿Que te vas? Me voy a Brasil. No quiero que te vayas. No, lindo. No te pongas mal. Y escuchá bien lo que voy a decirte. Yo no hice bien las cosas, ¿sabés? Yo pensé que hacía bien es llevarte conmigo y no me di cuenta que tu mamá y toda esa gente se iba a poner tan triste. Ellos están muy enojados y está bien que así sea. Porque, bueno, las cosas no se hacen así. Pero yo lo único que quería era que me quisieras mucho. Tenerte para mí solo. Por todo este tiempo que no habíamos compartido, ¿entendés? Pero esa fue exclusivamente culpa mía. Te quiero mucho, hijo. Mucho. Yo también. ¿Y te vas a venir a despedir? Me hubiera gustado. Me hubiera gustado mucho. Tengo cosas que hacer allá y... son muy urgentes, ¿entendés? Yo te quería ver, papá. Yo también. Pero vamos a hacer una cosa. A ver qué te parece. Algún día la vamos a volver a encontrarnos. y yo voy a hablar con tu mamá. Y voy a preguntarle si me da otra oportunidad. Estás seguro que esa sí la voy a aprovechar. No me voy a equivocar como antes, ¿sabés? Y vamos a poder estar juntos todo el tiempo sin escondernos de nadie. ¿Sí? ¿Te vas a esperar, papito? Sí, te voy a esperar, papá. Bueno. Se me va el avión. Te mando un beso. ¿Me mandas un besito? Ya, mamá. Te quiero mucho. Ya está. ¿Todavía no te podés poner un par de guantes, mujer? ¿Qué querés? Son re complicados. Bueno, ni que fuera una ciencia. ¿Por qué no te fijás si no traes la instrucción acá, ves? No me cargues, le debe faltar talco. ¿Qué te pensás? ¿Que no me vas a poner un par de guantes? Esperé, tía, ¿la verdad? Sí, me parece que sí, ¿eh? ¿Por qué no me dejá a mí, eh? Que yo más o menos la tengo con esto. Aparte, hasta que terminé con el ritmo que va, ¿sabés qué? Vamos a necesitar los platos para el desayuno, mirá. Qué bruto que sos, ¿eh? Encima que iba a lavar, que es algo que odio. Ay, guarda, con la condesa. Ah, es que fuera una ciencia. Ahora te voy a enseñar, ya vas a ver. Para que me arremangue la camisa y te muestro. A ver. Vas a ver, mirá. Esto se hace así de fácil. Este es el detergente. Se le pone un poquito acá en la esponja y le das. ¿Ves? Mirá. Un poquito de agua acá. ¿Ves que no es una ciencia, mirá? Me encanta. Me encanta verte haciendo estas tareas tan... Tan... ¿Tan qué? ¿Tan cotidianas? Sumisas. Serviles. ¿Sabés qué? Siento que sos mi esclavo. Sí, y que me vas a obedecer. Y que te puedo someter a todo lo que quieras. No, 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 no te creas tanto porque le pago un enfocadito a los platos y no le hago más. Así que... ¿Qué tonto que sos? No me arrepía esto. ¿Alguna vez lo hiciste esposado en una cama? No, no me vengas con cosas raras, ¿sabés? Porque a mí me gusta hacer lo de los criollos, no hay ninguna cosa rara. Y a vos te gusta también. Aparte, si no me hables la esposa, que mirá, me acuerdo de lo que le pasó a la serie y me pongo como... ¡Guerra el pendejo ese tipo de cárcel! ¡Puera, cuidado! ¡Cuidado, nene! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me pongo como lo que me pongo? ¡Ey, tranquilo! ¿Me escuchás el este pedirle a Pancho que se quedara a dormir acá? ¿Sabés qué significa eso, marrancita? Que tenemos la pensión para nosotros dos solitos. Imposible. Porque si querés nos llevo las esposas, lo hacemos como quieras. Sí, pero no vamos a estar solos. Pero si Pancho se queda acá. Me sé una cosa. ¿Qué hago con Jerónimo, a ver? El mono. Ya está. Llevo a las esposas y lo esposamos a la manija del placar. ¿Qué te parece? No seas así. ¿No ves que sos así? Un humano. Es inhumano hacer eso. ¿No te das cuenta? Qué bueno. Si es humano. Qué mono. Pero le falta hablar, pobrecito. Es chiquito, pero le falta hablar. ¿Qué te querés, marrón? ¿Que yo te voy a andar rodando? ¿Vos pensás eso? ¿Sabés qué me parece? ¿Qué sí? ¿Sabés que estás equivocado? ¿Sabés que estás equivocado? ¡Estás sucio! ¡Tenés olor a mono! ¡Ladate! ¡Y soltáme! ¡Me soltás! ¡Me soltás! ¡Me soltás! ¡Me soltás! ¡Pará! ¡Basta! ¡Pará un poco! ¡Páren! ¡Por Dios! ¡Ella empezó! ¡Ella empezó! ¡Cortaba ridículo! ¡Maricón! ¿A quién le decís maricón? ¡A vos! ¡Maricón! 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 ¡Maricón y qué maricón! Es más, ¿quieren saber por qué se pelean tanto? Yo les tengo la solución. Les digo por qué. ¿Por qué? ¿A ver por qué? ¿Por qué? ¿Avela sabe lo todo? Porque están enamorados. ¿Qué? ¡Yo enamorado de esta! ¡Por favor! Vean lo que quieran, pero es así. Se los digo... Yo enamorada del marrón. Antes me quedo con el mono que tiene tu papá en la pensión. Suficiente por esta noche. Vos la pifeaste muy feo, ¿eh? Como se nota que no me conoce. Volvete a una remedia, irmán, que después tosés toda la noche. Sí, ya me la puse. Sí, estoy contenta. Jun Pérez de impresión. Ha, ha. No, no, no. No, no, no. Si lo haces, ¿por qué te aprecia? Pero igual me da lo sé que... Un segundo. Chicos, ¿por qué no me dejan hablar a solas con el contador? Ustedes quédense tranquilos, yo les voy a solucionar este problema enseguida. Vayan, vayan. Arturo, no sé cómo agradecerle, la verdad. No, no hay nada que agradecer, somos... Somos una familia, ¿no? Vayan. Quiero, sí, además pedirte otra cosa. Que inhibas todas las tarjetas de crédito de Marcia. Y también las chequeras. Y también los cajeros automáticos, que no pueda sacar un solo peso si no es con mi autorización. Eso es todo. Gracias. Ay, 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 ay. Mamá, vení. Por favor. Ay, sí, mi amor, mi tomito. Ay, qué lindo, vestido. Ay, te quiero mucho. Yo también. ¿Viste que papá ya le pidió lo que hizo? Ajá, sí, sí. Estuvo bien en arrepentirse, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a dormir y no vamos a hablar más de papá ni nada de esas cosas. ¿Ustedes nunca van a estar juntitos para siempre, nunca, jamás? No. Juntitos, no. No. Aparte yo estoy enojada con él. Estoy muy enojada por todo lo que hizo. Entonces yo tal vez más adelante, cuando se me pase el enojo, me amigue. Pero me amigue de amigos nada más, ¿eh? Sí. Lo querés mucho, ¿no, papá? Sí, lo quiero tanto, tanto, pero tanto. Y bueno, ya vamos a tener noticias de él, él se tiene que ir, tiene que irse de viaje de nuevo. ¿Por qué? Y porque sí, porque sí. ¿Y ahora vamos a dormir? Sí. Dale, correte, hacerme un lugarcito. Así yo duermo un ratito, que tengo tantos sueños, mirá. Venta a dormir, ¿ah? Ajá. ¿Hola? Ay, pero qué agradable sorpresa. Si es el hombre ilustrado. No te hagas ilusiones porque no llamé para hablar con vos. ¿Ah, no? No, antes que hablar con vos me corto la lengua. ¿Y si no es conmigo, con quién querés hablar? ¿Con Arturo? Ah, ¿querés hablar con Santiago? Dudo que te quiera atender, pero bueno, como lo tengo cerca, le vamos a preguntar. ¿Y si van, querés atenderlo? Dame. Hola. ¿Qué haces? Disculpame que te llame hasta ahora. ¿Qué querés? Me enteré que mañana te casás y... Bueno, quería, quería desear de suerte. Yo sé que las cosas entre nosotros no andan muy bien, pero... Pero quería que supieras que te deseo lo mejor. De verdad lo digo. De corazón. Bueno, eh... Eso. Que seas muy feliz. ¿Qué quería? ¿Para qué llamó? Para desearme felicidades. Pero no, si este chico es un cara dura. Odio la hipocresía. Bueno, me voy a acostar. Mañana va a ser un día muy duro. Solo tenés, pensé que tenías más cosas. No. Sí, ¿vos creés que esto, no sé, va a estar todo bien? Claro que va a estar todo bien. No sé si fue buena idea, ¿eh? No estoy muy convencido. Pero si pensás así, claro que no va a funcionar. Pero yo, ¿cómo querés que piense? No, tenés que ser más positivo. Soy positivo. Bueno, dale. Positivo, soy positivo. ¿Sí? Bueno. ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola, bienvenidos! ¡Todo bienvenido! ¡Sara y respetito! ¡Fuera y respetito! ¡Sara y respetito! ¡Sara y respeto! Bueno, listo. Ya no tenés de qué preocuparte. Ahora solo queda llamar al usurero ese y darle su plata. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias, de verdad. En un par de horas vas a ser mi mujer. No pensaste que te iba a dejar sola en algo así, ¿no? Escuchame, yo les voy a devolver hasta el último centavo de esta plata, ¿sabes? Olvídate, olvídate. Ya escuchaste lo que dijo. Somos una familia. Y en las familias no existen las deudas. Ahora quedate tranquila y llame a ese tipo. Cítalo en alguna parte. Así le llevamos el cheque y se acabó esta historia. No, preferiría ir sola, ¿sabes? ¿Cómo vas a ir sola, Gigi? Sí, porque hay tantas cosas para hacer y no tenemos nada de tiempo. Alguien tiene que ir a buscar a mis papás al aeropuerto. El Rubén no va a ir solo, ¿no? No, no, es verdad. Seguro no querés que te acompañe, no necesitas... No, basta. Basta, ya te metí más de la cuenta en esto, de verdad. Hiciste mucho por mí, hiciste mucho por mis papás. Basta. No sé cómo voy a agradecerte. No sé cómo voy a agradecerte. Acá tenés lo que me pediste. Veo que tiene todos los ceros. Espero no volver a verte nunca más en mi vida. Y no vas a volver a verte. Quedate tranquila. No. Un escritor español, él, de la década del 30, del siglo pasado, que escribió excelentes relatos humorísticos, es Enrique Jardiel Poncela. A vos, Rolo, que te interesa el tema del humor, me parece que lo vas a disfrutar. Yo, personalmente, te recomiendo la turné de Dios. Lo vas a conseguir, no es un libro... Permiso. Cuando no es por una cosa, es por otra, pero siempre se les engeña para terminar antes la clase. Ay, sí, Federico, mandó a buscar la secretaria solamente para molestarte a vos, ¿eh? Es paralóico que sos. Yo no digo que sea tan así, pero vos fijate que siempre pasa lo mismo. Bueno, basta, cansás, cansás. Acabo de recibir una carta de los directivos de la escuela. En realidad es una citación. Parece que quieren aclarar conmigo algunos puntos porque un alumno se quejó. Como en esta carta no figura ni el apellido ni el nombre de ese alumno, y yo supongo que la queja salió de acá, me gustaría que me lo diga en la cara. Como para dejar de darnos vueltas. Mirá, no sé, vos manejate como quieras, pero yo ya no sabía cómo decírtelo. Yo estoy obligado a defender mi educación y, bueno, la de mis compañeros. Bueno, no tengo más nada que decir. Por hoy terminamos acá, chicos. Quédate tranquilo, va. Va a estar todo bien. Te lo prometo. Yo no sé qué va a pasar, Flor, si suspende el casamiento de nuevo. No puedo comprar un traje nuevo cada pocos meses, según el ánimo de los novios. Qué barbaridad. Y el trabajo que me da ponerme a dieta para usar en estos vestidos. Creo que con un poco de consideración por los invitados. Deberían casarse de una vez por todas. ¿Vos qué opinás, Florcita? ¿Qué haces? Pero qué pinta, che. ¿Qué te parece? No te voy a mentir. Es más, yo creo que te podrías enganchar a algún amigo empresario de Arturo, algún viejito querendón. No te pavas, que yo voy nada más que por Santiago, lo único que me importa. ¿Qué, un paquetito? ¿Cambiaste de idea? ¿Le compraste un regalo a tu ex amigo? No. ¿Ah, no? No, son materiales para tatuar. ¿Cómo para tatuar? Sí. ¿Vas a tejer con eso, vos? Y obvio que voy a hacer. Con eso sí me trabajo. No sé, pero una cosa es estar sola. Ahora van a venir para acá con Lucía, con el chiquito. ¿No debería buscarse un trabajo un poco más serio, Iván? Serio, serio. ¿Vos no lees los diarios? ¿No ves el noticiero? Es más, el último decreto que sacan los de arriba, ¿sabés cuál es? ¿Sabés cuál es? ¿No sabés? Van a abolir la palabra trabajo del diccionario. ¿Qué me decís? Qué lindo, qué gracioso, qué divertido. Sí, ven las pavadas. Mirá, perdóname, Iván, que les lo diga, pero... No sé, yo sé que vos trabajás, pero... Trabajás a veces mucho, y no te alcanza ni para vos solo. ¿Vos te contás cuando siguen tres? ¿Por qué tenés que hacerte mala sangre por anticipar? Pero no me hago mala sangre, Iván. Quiero poner un poco de cordura en esa cabeza, nada más. Che, te queda hermoso el vestidito ese, hermoso. Pero me parece a mí que se te va a hacer tarde para Lucía. Sí, se me va a hacer muy tarde. Se me va a hacer, ¿sabés qué? Tardísimo se va a hacer. Eso, entonces vaya saliendo. Bueno, está por lo menos. La seguimos esta, Iván. Sí, la seguimos. Escuchame una cosa. ¿Tu inquilina está polillando? Margarita. Está en la cocina, siéntose usted. Margarita. Pensé... Creí que estaba llorando el bebé. No me digas. Sí. Gracias. Gracias. Mi amor, está llorando. Acá llegó mami. Acá llegó mami. No llores más, mi amor. No llores, no llores. Fue un segundo nada más. Un segundito. Nunca te voy a dejar solito, mi amor. Nunca. Ya va a estar la mamadera. Ya va a estar y no va a llorar más. No. Ya va a estar Té, té. Pato Desapareció El cagón desapareció ¿Quién? Federico Te pido un favor No te metas No sé No sé si voy a poder No sé Ah, bueno, pero qué elegancia Pareces vos el novio No, no exagere No te puedo hacer competencia A vos no puedo hacerte competencia Me saqué el apósito Está muy impresionante No, no, está bien La verdad que te hice bien Digamos que Tengo un buen molde Por lo único El día de hoy Que me gustaría Ver Es para mirarte La cara de felicidad Sí A mí también me gustaría Bueno, pero No hay que tener lamentaciones Hoy tiene que ser un día Impecable Hoy tiene que ser un día Feliz Feliz ¿Eh? La verdad que Gigi es Es una linda persona Yo estoy seguro que Vas a hacerla muy feliz Voy a intentarlo Ah, tonto ¿Qué decís? Lo vas a lograr Lo vas a lograr ¿Estás nervioso? Sí, bastante ¿Cómo es eso De que voy a ser El hombre Más lindo De tu fiesta? No, no No dije el más lindo Dije el más viejo Me parecía que era Mucha modestia Para Arturo Míguez Señal que te he perdido Es algo que me dice el corazón Maldita sensación Señal que te he perdido Llevan diez días Sin que salga el sol El frío se quedó Y ahora ya no sé Muy bien a dónde voy Estoy perdido Sin tu amor Y los días pasan Sin tener razón Soy fugitivo Del dolor Adónde te vas Lejos de mi Alí, sos un chiquilín Bueno, yo soy un chiquilín Pero tengo que hacer un desafío ¿Tengo que hacer un desafío? Sí que me banco Sí que me banco un desafío Pero me parece poco serio Definir así nuestro futuro A mí me parece Aburrido Lo serio Poco interesante Me parece mucho más interesante El azar Y estoy seguro De que te amo Ah Qué bien que tú Salí, mira Bueno, dale ¿Qué? No, no, no voy a jugar No voy a jugar El que saca ¿Qué? El que saca el palito más corto Decide dónde vamos a ir a vivir Iván 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 Mi nombre en tu boca Es lo más lindo que escuché en la vida Y ahora saca un palito Porque te vuelvo la vida Te voy a ganar Sí, dale Sabés que te voy a ganar Dale, dale, sí Uy, ¿eh? ¿Gané? ¿El mejor de tres era? No, ¿qué mejor de tres? ¿Te gané? No, te gané Te gané Te gané Te gané Te gané Bueno, dale ¿Dónde querés que vayamos a vivir? ¿A vos te cabe alguna duda que a mi casa? Ahora tengo otro problema Que se llama mechita Por fin te encuentra ¿No estaba buscando a mí para? Para aclararte y decirte en la cara Que me parece muy injusto lo que estás haciendo con Ariel Ariel es un excelente profesor Y da la materia de una manera increíble Mirá, pato Mirá nada, Federico Él le pone mucha garra a todo Vas a aprender más de lo que te imaginás Y si te la estás agarrando con él Porque a veces llega tarde O porque no puede venir Me parece más que injusto Si lo hace, no lo hace a propósito Lo hace porque no le queda otra Y tendrías que ser más considerado Con lo que le está pasando ¿Qué es lo que le está pasando a Ariel? ¿Qué es lo que le está pasando a Ariel? Bueno, y quiero decirles que para alcanzar la felicidad Obviamente no es necesario solamente firmar Esta vez se pariente al Jonathan Por favor, silencio en la sala La firma no pasa de ser eso Una firma y nada más Para alcanzar la felicidad hay que luchar Y la lucha debe ser de los dos Qué mujer sabia Hay que luchar y la lucha de los dos Ah, Jimena García Monet ¿Acepta por esposo a Santiago Ezequiel Míguens? Sí, acepto Santiago Ezequiel Míguens ¿Acepta por esposa a Jimena García Monet? ¿Santiago? Sí, sí la escuché Pero El que tiene que aceptar este compromiso no soy yo ¿Qué dijo? ¿Santiago qué haces? ¿Santiago? ¿Santiago? ¿Qué está pasando? ¿Qué piensas? ¿Cómo? El que tiene que aceptar este compromiso Es el verdadero padre del bebé El que tiene que aceptar este compromiso 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 Gracias.